Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo en mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear Soy como el aire que revienta contra el mar, y va gritando contra el viento rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad Soy como el aire que revienta contra el mar, y va gritando contra el mar